¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos por este medio. Espero que todos estén muy bien allá en casita y cuidándose mucho. El día de hoy tenemos un tema que se llama Obras de Teatro. Te voy a leer un poco, un fragmento de una obra que elegí para ti. Nuestro tema de hoy se llama Obras de Teatro. Nuestra obra se llama Misita de Amigos. La escenografía, una habitación rústica de casita de campo con una mesa y dos sillas. Los personajes de nuestra obra, un ratón, una ratona, un gato y un perro. Escena 1. El ratón entra y sale de escena varias veces, llevando atareado frutas, verduras y semillas para servirles de amigas. No tarda en llegar mi invitada. Viene de la ciudad para comer lo mejor de mi huerto. ¡Qué emoción! Parece que se acerca. Ahora se muestran las características de las obras de teatro. Observa con atención. Suscríbete. 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 Gracias. Gracias. Listo chicos, hemos finalizado nuestra presentación de obras de teatro. Espero que les haya gustado y tengamos nuevos conocimientos el día de hoy. Gracias, nos vemos luego.